Youtubeeros, muchas personas se preguntan ¿Para qué me sirve suscribirme a un canal de Youtube? Y la respuesta es la siguiente Si usted se suscribe a un canal de Youtube Youtube a usted le tendrá en cuenta Para avisarle en su correo electrónico Si han creado otro video en el canal que usted se ha suscrito Así de fácil y sencillo Si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo Pulsando sobre la pestaña mostrar más Que está debajo de este tutorial Aparece este link para aprender Cómo descargar videos de Youtube sin usar programas Y este link para aprender Cómo evitar que te insulten en Youtube Y este link para aprender Cómo activar el tema oscuro en Youtube Para que no te ardan los ojos Y este link para aprender Cómo hacer tus propias miniaturas Para los videos que subes a Youtube